Hasta Cochabamba con la información, hasta la carretera antigua de Santa Cruz. Veamos a continuación las siguientes imágenes de cómo la policía procedió a intervenir el bloqueo que usted puede ver en pantallas. Un contingente de efectivos policiales se trasladó hasta la carretera antigua de Santa Cruz, donde productores de coca de Poco y Pocona instalaron varios puntos de bloqueo. El primer punto fue instalado a la altura del kilómetro 108, donde árboles de eucaliptos impedían el paso de motorizados. Con ayuda de un tráiler, efectivos policiales retiraron los troncos que estaban bloqueando esta vía.